Los 10 errores más comunes que se ven en las embajadas de Estados Unidos y que causan que una persona sea negada a la visa de turista. ¿Qué tal amigos usuarios de las redes sociales? Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto, abogada en inmigración, con décadas de experiencia en el ramo y por eso me atrevo a compartir lo que he aprendido a través de tantísimos años con ustedes y para ustedes. El tema de hoy es un tema muy importante y lo estoy retomando porque muchísimas personas me hacen preguntas y recuerden que me recibo a la semana miles de preguntas y las contesto al azar, trataría, me encantaría poderlas contestar todas, desafortunadamente no hay suficiente tiempo, pero por eso escogí este tema. Muchas preguntas son ¿Cómo obtengo una visa de turista para ingresar a Estados Unidos? Ya sea el familiar que está en su país de origen o familia que está en Estados Unidos que quiere pasarle esta información a sus seres queridos en su país de origen. Entonces, los 10 errores más comunes que se ven en las embajadas de Estados Unidos y que causan que una persona sea negada a la visa de turista. Ya he hecho otro video en el pasado de lo que recomiendo preparar y la documentación para ir a pedir una visa pero estos son los 10 errores más comunes para que, espero, usted los tenga en mente y cuando vaya a la embajada o si le va a pasar este video a su familia en su país de origen que lo vean y digan, ah, eso no voy a decir, eso no voy a hacer o voy a buscarle otra manera para de esa manera maximizar las posibilidades de lograr una visa de turista para entrar a Estados Unidos legalmente en tiempo, para tiempo o duración temporal. El primer error, mentir. Y no lo digo porque nuestra gente mienta porque quiera sino que piensan que mejor si digo esto se va a oír mejor y el cónsul me va a aprobar porque le estoy diciendo algo que suena mejor. Diga la verdad porque recuerden que hacen un estudio de sus antecedentes, de su persona y si encuentran información que está en conflicto con lo que usted dijo oralmente, con lo que ellos se encuentran en sus bancos de datos, es base para negarle la visa. Entonces, mucha precaución con mentir, repasen lo que van a decir, hagan inclusive diálogo con su familia, a ver, tú hazme esta pregunta para ver cómo voy a contestar, para hacer como un ensayo antes de ir a la entrevista. Segundo, falta de comprobantes de estabilidad económica. Recuerden, ustedes están pidiendo una visa para venir de turista. Quiere decir que tienen dinero, que pueden costear los gastos de un hotel o del viaje en avión, gastos para ir de compras, para llevar a familia a comer, para traer a toda su familia. Entonces, si usted viene de turista, quieren ver que tenga fondos económicos para comprobar que realmente su propósito es venir de turista. La otra es mencionar que tiene familia indocumentada en Estados Unidos. Le preguntan, ¿tiene mamá, papá, hermanos, hijos en Estados Unidos? Si usted, no les digo que mientan, pero si usted dice, ah, sí, tal y tal y tal, ¿en qué calidad están? Están indocumentados. El cónsul va a asumir que usted viene a reunirse con ellos y a quedarse indocumentado también. Entonces, precaución con eso. La cuarta, sobrepasarse el tiempo. Hay personas que han tenido visa previa hace años y ya está por caducar o ya caducó y van a ir a sacar una nueva visa. Ellos van a ver su historial de uso o abuso de la visa previa. Entonces, si se ha quedado más de seis meses o se quedó seis meses, se fue un mes a su país, regresó otros seis meses, van a decir, usted vive en Estados Unidos, le vamos a negar la visa. Cinco, trabajar o estudiar en Estados Unidos. Entonces, si han venido previamente indocumentados o legalmente con visa con la que tenían previamente y trabajaron o estudiaron y ellos se dan cuenta de eso, base para negarle una renovación para una visa de turista. Seis, falta de itinerario. A veces dice usted, voy a una boda, voy al cumpleaños, voy a una operación de un familiar y no lleva comprobantes para respaldar lo que usted está pidiendo. Va a la boda, ¿dónde está la invitación? Va a una quinceañera, ¿dónde está la carta de invitación? Algo que indique que compruebe lo que usted está diciendo con lo que quiere hacer. Entonces, es muy importante llevar ese tipo de documentación a la entrevista. Número siete, falta de pruebas de ceremonias. A lo mejor va a una boda, le invitan a una boda, a una boda de plata de 25 años, de 50 años, y usted no lleva ningún comprobante de la relación de la persona que está celebrando la boda o de la misma invitación. Entonces, también llevar eso con usted. Falta de lazos en su país de origen. Quieren ver que usted, imagínese, es como un barco, pero tiene un ancla y está atorada el ancla en el mar, en la arena y que no se va a mover. Quieren ver que tiene lazos en su país de origen. Los lazos más comunes, un trabajo estable, que tiene años en su trabajo. Cuentas de banco que comprueben que tiene recursos económicos. Casa propia, negocio propio, que trabaja en el gobierno. Lleve comprobantes de eso, sus credenciales, los escritos, las escrituras de la casa. De esa manera, el consul se satisface de que usted tiene algo a qué regresar, que no se va a quedar en Estados Unidos. Número nueve, se ha vivido ilegalmente en Estados Unidos. En el pasado hay personas que dicen, pues, en los ochentas vivía ahí. O tiene un hijo nacido en Estados Unidos y nació en 1995, digamos. Ah, usted vivió en Estados Unidos, tuvo un hijo allá. Y vivió ilegalmente si no le hemos dado una visa. Eso también puede ser una base de sospecha de que viene a quedarse. Quiere entrar legalmente y se viene a quedar. Y la última es que ha tenido una visa cancelada en el pasado. Hay personas que les dan la visa, la utilizan por cierto tiempo. Se dan cuenta de que se ha sobrepasado el tiempo o que ha trabajado o estudiado y le cancelan la visa. Y claro, queda registrado en el banco de datos de la embajada. Y ahora va a solicitar una nueva. No diga que no ha tenido visa, diga la verdad. Pero si la han cancelado, va a ser base de sospecha de que viene a quedarse. Entonces, esos son los errores más comunes, los 10 errores más comunes que las personas no se percatan que lo tienen o lo divulgan o se dan cuenta. Entonces, mi recomendación, como siempre les he dicho, asesórense si tienen alguno de estos 10 factores para ver cómo minimizar el impacto de esto que considera el cónsul negativo. Muy buena suerte. Por favor, compartan este video. Mándenlo a sus países de origen, a su familia, para que allá circule también y las personas digan, ah, yo ya escuché en el video que esto me puede hacer daño. Quizás esperar más tiempo, conseguir más pruebas, tener más dinero en el banco. O sea, hay algunos de estos factores que se pueden corregir. Compartan, por favor. Gracias por su tiempo y gracias por su confianza. Hasta la próxima.